Música Señores, al inicio de nuestro espacio estábamos viendo imágenes de la premier para la prensa de Sanky Panky 2 y a propósito de esto me place ahora recibir a esta actriz que destaca también por su participación en este film dominicano Denka Kalina, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, gracias muy bien, gracias por recibirme, por la invitación y gracias a ustedes y a toda la prensa que tuvo la iniciativa o vamos a decir el apoyo de ir a compartir la proyección de Sanky Panky 2 ayer con nosotros de verdad muy contentas, muy contentos y muy contentas todas y todos de que fueron con nosotros a compartir y a ver este film Sanky Panky 2 Cuéntame varias cositas de tu participación, pero primero que nada, ayer, ¿cómo te sentiste ya al ver la película? ¿No la habías visto? Sí, sí, no, la habíamos visto porque habíamos tenido proyecciones privadas para, bueno, para alguno de los patrocinadores que se le hizo unas proyecciones privadas a ellos, unos preestrenos pero evidentemente que no es lo mismo cuando ya tú lo ves con un publicazo como el que fue anoche y sobre todo el escuchar las reacciones de la gente, uno estando sentado ahí y como la gente acogía cada chiste y se emocionaba con cada escena, de verdad que fue muy chulo disfrutar de eso yo no pude disfrutar de eso en la primera parte porque estaba fuera del país cuando se proyectó y se hizo la premier de Sanky Panky 1, o sea que yo lo disfruté doble ayer Así es, viviste algo que no habías vivido en la otra ocasión Exactamente Ahora sí, cuéntame sobre tu personaje y sobre quizás la evolución que tuvo desde la primera hasta ahora Claro, pues yo hago el papel de Marta, la gringa en la primera parte pues Marta llega a la vida de Genaro, de este Sanky Panky porque llega a vacacionar con sus tías interpretado por Noreen Sanjay y Patricia Banks en la primera película y en esta segunda parte ella decide regresar y traerle una sorpresa a Genaro que realmente que le complica la jugada yo estaba embarazada durante el rodaje y bueno, el embarazo lo incluyeron y lo hicieron parte de la historia y yo entiendo que le aportó muchísimo a lo que fue la historia de la película y a mi personaje sobre todo porque tuve la oportunidad de, bueno, de hacer de una embarazada que tiene sus chistes, ¿no? sus antojos y sus cosas que le hicieron un poquito más divertido al personaje yo pienso en esta segunda parte Sí, lo hiciste entonces estando realmente Estando realmente, exactamente, no me costó tanto tener que hacer de embarazada, ¿verdad? ¿Y cómo fue? Ya hablando precisamente de tu embarazo, fue difícil, tuviste quizás un poco de complicaciones en las filmaciones, ¿cómo fue? Sí, realmente, o sea, para colmo, fue un embarazo de alto riesgo y entonces yo estuve en cama muchísimo tiempo por lo que la producción decidió poner todas mis escenas juntas y entonces solo fui una semana de rodaje, me la pusieron todita una tras de otra pero la verdad es que cada vez que me lo preguntan digo lo mismo después de esta película yo quiero estar embarazada cada vez porque la ñoña y lo bien que me trataron y lo mucho que me cuidaban y Fausto y Correa y Pachulí, mira, Pachulí fue mi mano derecha andaba ahí atrás de mí llevándome la silla de ruedas para toda parte para que yo no tuviera ni que caminar así que ya tú sabes que fui muy añoñada Sí, tú sabes, yo nunca he estado embarazada pero cada vez que converso con alguna mujer me dice ah, eso es lo más bonito pero bueno, bonito porque de por sí es bonito pero sí que todo el mundo te añoña todo el mundo te añoña, eso es bonito Eso sí, eso sí Aparte, claro Yo pienso que, bueno, espero que la gente no lo tome mal pero realmente estar embarazada no es bonito, eso es mentira Ok, eso es mentira es difícil ver tu cuerpo pasar por ese proceso y bueno, esas hormonas ponen a uno loco y tú no eres tú y una serie de cosas que bueno, no vamos a entrar en detalle pero quizás es por tu experiencia Pero sí es verdad que, ah no, también Que quizás como fue de alto riesgo a lo mejor por haberte tocado eso es que También, pero no, no es chulo, no Sí es chulo que te añoñen y te cuiden, eso sí Sí, y el resultado Claro, por supuesto, la bendición de un bebé, claro que sí Eso es lo más bonito Y volviendo entonces a Sanky Panky y bueno, específicamente Sanky Panky 2 ¿Ya qué experiencia te deja ya luego de que finalizó todo el proceso y tú en ese estado tan especial que participaste? Mira, haber hecho Sanky Panky 1 me dio, o sea, evidentemente el hacer un proyecto como este, masivo te abre muchísimas puertas y te posiciona en otro lugar en el mercado evidentemente que le estoy muy agradecida al proyecto por eso y en esta segunda parte, pues mi experiencia fue aún más grata todavía porque era una segunda parte muy esperada por todos nosotros o sea, realmente la primera parte se rodó hace seis años perdón, se rodó hace siete, se presentó hace seis y teníamos muchas ganas de volver a cobrar vida, a hacer cobrar vida a estos personajes y la experiencia una vez más fue maravillosa trabajar con José Pintor, Pinky, es un maravilloso aparte de ser una maravillosa persona, es un excelente director porque lo digo no desde un punto crítico como cineasta ni nada por el estilo sino porque es muy cómodo trabajar con él, es muy asequible, te escucha, te permite proponer te permite crear como artista, que al final del día eso es lo que uno quiere hacer y para eso uno se embarca en esta carrera y por supuesto que la experiencia de haber trabajado con mis compañeros de la primera parte y los que se agregan a esta segunda realmente fue maravilloso me duele un poco el haber estado embarazada porque no pude compartir más tiempo en el rodaje y se gozó muchísimo imagínate quién no goza con un pachurico, rey, papá o sea, yo veía, o sea, aquí Panqui 1 que le estaban pasando por aquí por telemicro hace unos días con mi esposo y hay una escena en que yo estoy llorando con Fausto y Fausto no para de hacer chistes y él me decía, pero cómo es que tú puedes quedarte llorando con ese tipo haciéndote todo ese tipo de chistes y comentarios o cosas y realmente se goza muchísimo tanto en el plató como afuera cuando ya terminamos de rodar maravillosa mi experiencia en las dos oportunidades que he tenido de trabajar con todos ellos y eso hace también que sea más ligero el trabajo y todas las horas que conlleva filmar una película sí, porque la gente cree que ser artista sí es chulo te maquillas, te penas sí, creen que es solamente ese momentito sí, claro, pero son horas y horas y se repiten las cosas muchísimas veces porque todo tiene que confabular para que quede perfecto en una sola toma y entonces se puede volver tedioso pero realmente no es el caso tienes toda la razón el hecho de trabajar con todos ellos te aliviana el asunto y tú ni cuenta te da tú no quieres ni que se acabe yo no quería que se acabara el rodaje yo no quería que se acabara el rodaje a que vayan a los cines a todas las salas de cine de República Dominicana a partir de mañana estará presentándose Sanky Panky 2 espero que la disfruten mucho yo pienso que sí que les va a gustar yo estoy también segura de esto y bueno, con esta invitación reiterada ya finalizamos nuestro espacio de verdad, muchísimas gracias gracias a ustedes por recibirnos por sacar el momentito, verdad, de visitarnos y de verdad, muchísimas bendiciones placer, gracias y nosotros concluimos de esta forma nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde por Digital 15 y Telemicro Internacional chao, chao